Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Felicitaciones! ¡Tiburón bebé turú turú! Hoy es el cumpleaños de Brooklyn, así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn. ¡Pingfong Playfong! ¡Oigan, amigos! ¿Dónde están? Hoy es mi cumpleaños. ¿Lo recordaron todos? ¿Dónde están, amigos? ¿Ya se marchó Brooklyn? ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Pingfong! ¡Hola, amigos! Mi nombre es Willow. Soy amiga de Pingfong. ¡Qué lindo conocerlos! ¡Hola, Willow! ¡Te vi en Baila con Pingfong! ¡Eres muy buena bailando! ¡Gracias, Pingfong! ¡Pingfong! ¡Willow! ¿Dónde están? ¡Shh! ¡No le digan a nadie que estoy aquí! ¡Hoy es el cumpleaños de Brooklyn, así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn! ¡Cómo así de sencillo! ¡Hoy, poi, ping, foo! ¡Tarán! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Horneemos un pastel de cumpleaños! ¡Primero hornearemos el bizcocho! ¡Usaremos huevos, harina, mantequilla y leche! ¡De acuerdo! ¡Mézclalos, Willow! ¡De acuerdo! ¡Los mezclaré! ¡Y lo meteré en el horno! ¡Y ahora el bizcocho ya está listo! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¿Qué les parece? Creo que estamos listos para la fiesta, ¿no? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Hoggy, estabas aquí! ¡Hola, Hoggy! ¿Qué tal? ¡Ping, Fong, Willow! ¡Ni siquiera le pusieron crema al bizcocho! ¿Crema? ¡Sí! ¡Crema blanca y suave! ¡Lo olvidaron por completo! ¡No sabe bien sin crema por encima! ¡Yo traje un poco de crema! ¡Vamos a colocarla sobre el bizcocho! ¡Gracias, Hoggy! ¿Esparcimos la crema sobre el bizcocho juntos? ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso pastel con crema! ¡Muchas gracias! ¡Fue un placer! ¡Regresaré cuando comience la fiesta! ¡Nos vemos entonces! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Amigos! ¡Ya tenemos el pastel para el cumpleaños de Brooklyn! ¡Entonces hagamos la fiesta ahora mismo! ¡Ping, Fong, Willow! ¿Están seguros de que están listos para la fiesta? ¡Oh, Rex! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Están bromeando? Debemos ponerle fruta al pastel Traje algo de fruta ¡Decoremos el pastel con estas frutas! ¡Suena genial! ¡Wow! ¡Son muy frescas! ¡Gracias, Rex! ¡Amigos! ¡Decoremos el pastel con estas frutas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es más bonito que un pastel de la tienda! ¡Fue un placer! ¡Regresaré más tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Adiós! Willow, ¿no crees que por fin estamos listos para la fiesta? Bueno... ¡Oh, chocolates! ¡Pingüinos! ¡Listos! ¡A bailar! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, Willow! ¡Aún no colocaron chocolate sobre el pastel, ¿verdad? ¡Hola, pingüis! ¡No! ¡Solo lo decoramos con fruta y crema! ¡Decorémoslo con chocolates y dulces! ¡Será un pastel más delicioso y hermoso! ¡Cierto! ¡A Brooklyn le encanta el chocolate! ¡Decoremos nuestro pastel con chocolates y dulces! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Pingüis! Ahora sí que estamos listos para la fiesta de cumpleaños de Brooklyn. ¡Sorprendamos a Brooklyn! ¡Pingfong! ¡Willow! ¿Dónde están? ¿Ah? Tiburón bebé duru duru, celebremos duru duru el cumple duru duru de Brooklyn. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Brooklyn! ¡Oh, Dios mío! ¿Estaban preparando mi fiesta sorpresa de cumpleaños? ¡Muchísimas gracias! ¿Sabes cuánto te queremos, verdad? Te apreciamos mucho, Brooklyn. ¡Pide un deseo, Brooklyn! ¡Sí! ¡Pide un deseo! De acuerdo. ¡Sí! ¿Y cuál fue tu deseo? Mi deseo es ser siempre feliz con mis amigos. ¡Guau! ¡Estoy conmovido! ¡Ese es mi deseo también, Brooklyn! La fiesta sorpresa para Brooklyn fue un éxito. Ahora solo nos queda por... ¡Comer el pastel! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo hacer el pastel de cumpleaños de Brooklyn? ¿Lo repasamos? Primero, mezcla huevos, harina, mantequilla y leche. Hornealo para hacer el bizcocho. A continuación, coloca crema por encima. Y también distintos tipos de frutas. Y decora el pastel con chocolates y dulces. ¡Tarán! ¡El pastel de cumpleaños de Brooklyn está listo! Bueno, amigos, nos vemos pronto. ¡Pling Funk Play Funk! ¡Adiós! ¡Sacolita! ¡El pastel de cumpleaños de Brooklyn está listo! ¡Sacolita! 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 Llegaste a mí, me hiciste tan feliz, como un regalo recibí, y cantaré esto para ti, mi preciado bebé. Te abracé, tan suave te sentí, en mis brazos tú te dormías, y será imposible olvidar, todo lo que sentí. Estaremos siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Una canción que antes escuché, que resuena en mi interior. Cada vez que yo la escucho, me abraza con amor. Estarán siempre para mí, siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre me amarán, con ustedes podré contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre me amarán, con ustedes podré contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre me amarán, con ustedes podré contar, nuestro amado bebé. Esta canción está en mi corazón, un obsequio especial, será imposible olvidar, el amor más dulce que hay. ¡Los amo! ¡Wow! ¡Finalmente llegamos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hagamos fila para las atracciones! ¡Rápido! Tiburón bebé, debes ir más despacio. Hay muchos tiburones en el parque, así que no es seguro salir corriendo. Estaba muy emocionado de ir a jugar juntos. Me quedaré cerca y no soltaré sus manos. ¡Ahhh! ¡Sobrimos! ¡Ahhh! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdí a mi familia porque hay muchos tiburones en el parque! ¡Debí haber agarrado más fuerte las manos de mamá y papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Quieren ayudarme a encontrar a mi familia? Con ustedes creo que podré encontrar a toda mi familia. ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Papi! 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 ¿Dónde estás? ¡Hay tiburones azules por todos lados! ¡No puedo encontrar a mi papá! ¡Amigos! ¿Qué tal si cantamos juntos para encontrar a Tiburón Papá? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Estoy buscando pero no sé cuál es mi papá! ¡Tin marín dedo pingüe! ¡Cucaramacara titere fue! ¡Por favor, que sea papá! ¿Quién está ahí? ¿Quién se atreve a molestar mi descanso? ¡Oh, señor, lo siento! ¡Buscaba a mi papá pero la Rueda de la Fortuna está llena de tiburones azules y ahora no sé cómo encontrarlo! ¿Sabes dónde podría estar? ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Estoy seguro de que ve a Tiburón Papá por aquí! ¡Intenta mirar en la góndola al lado de la mía! ¡Ok, lo haré! ¡Gracias! ¡Espero que encuentres a Tiburón Papá pronto! ¿Tiburón bebé? ¡Es la voz de Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Por aquí! Amigos, ¿oyeron algo? Sonaba como si Tiburón Papá me llamara. ¡Papi! ¡Te busqué por todos lados! ¡Oh, Tiburón bebé! ¡Debiste haber estado muy asustado! ¡Hubo un tumulto de tiburones que me trajo hasta la Rueda de la Fortuna! ¡Me alegra mucho que te encontré! Me quedaré en la Rueda de la Fortuna y buscaré a los demás desde aquí arriba. Tiburón bebé, ¿por qué no buscas en otras atracciones? ¡Ok, papi! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Mamá por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¿Podría estar montando esa montaña rosa? ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Encontré a mamá! ¡Sí! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¡Ah! ¡Para! ¡No más! ¡Se sigue saliendo! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¿Quién tomó mi papel higiénico? ¡Lo... lo siento! Pensé que era mi mami por el papel higiénico rosa. ¿Dónde podrás estar, mamá? ¿Esa cola podría ser de tiburón mamá? ¡Mami! ¡Te busqué por todos lados! ¡Tiburón bebé! ¡Ahí estás! Pensé que te había perdido y tenía mucho miedo. Estoy tan feliz por haberte encontrado. Pero ¿sabes qué, tiburón bebé? Realmente necesito ir al baño. Mientras tanto, ¿puedes ir a buscar el resto de nuestra familia? ¡Claro, mami! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve delicioso! ¡También hay helado! ¡Fresa, chocolate, vainilla! ¿Qué sabor debería comer primero? ¡No puedo decidir! ¡Ups! ¡No hay tiempo para esto! Debo encontrar a tiburón abuela primero. ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Oh! ¡Escuché la voz de tiburón abuela cerca! ¡Amigos, miremos por allá! ¡Oh! ¡Era tiburón abuela ladrona! ¡Ladrona, ladrona! ¡Hay una ladrona aquí! ¡Se está robando un glado! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Nos ayudaste a atrapar a la ladrona de globos! ¡No! ¡Tiburón bebé, quédate aquí! Ahora que atrapamos a la ladrona de globos, volvamos a buscar a tiburón abuela. Abuela usa gafas, así que busquemos a un tiburón con gafas. ¡Ve a un tiburón con gafas por allá! ¡Estoy seguro que es tiburón abuela! ¡Te encontré, tiburón abuela! Abuela, te busqué por todos lados. ¡Oh! ¡Tiburón bebé, estás aquí! ¡Estaba escogiendo un helado para ti! ¡Sí! ¿Qué sabor te gustaría comer? ¡Guau! ¡Me gustaría un dulce helado de chocolate! Amigos, mientras comemos este delicioso helado, vamos a buscar a tiburón abuelo. Solo me falta encontrar a tiburón abuelo ahora. Amigos, ¿me ayudarán de nuevo? Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Tiburón abuelo probablemente está con un traje elegante! ¡Oh! ¡Ese no es tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¿Te gustaría bailar con nosotros? Estoy buscando a tiburón abuelo ahora. ¡Volveré después de encontrarlo! ¡Ok! ¡Estaré esperando por ti y por tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Veo un tiburón verde por allá! ¡Seguro que es tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un globo, no mi abuelo! ¡Mi abuelo sabe cómo divertirse! ¡Así que ese tiburón bailarín de allá debe ser él! ¡Woohoo! ¡Encontramos a todos! ¡Tiburón bebé! ¡Bailemos juntos! ¡Mami, papi, abuela! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Qué divertido! ¡Gracias, amigos! ¡Pude encontrar a mi familia en el parque de diversiones! ¡Todo gracias a ustedes! ¡Gracias, amigos! ¡Pasé todo el tiempo buscando a mi familia y no pude montar en ninguna atracción! ¡Tiburón bebé! Ahora que toda la familia está aquí, divirtámonos juntos. ¡Rueda de la fortuna, montaña rusa, carrusel! ¡Montemos en todos! ¡Comamos ricos bocados! ¡Y bailemos todos juntos! ¡Guau! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, ¿quieren venir con nosotros? ¡Oh, guau! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Aquí! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Pieft! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo, woo! La del auto de policía, por favor ¡Woo, woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Woo, woo! La cortada, duru, duru, duru De la frente, duru, duru, duru Está curada, duru, duru, duru ¡Ya está bien! ¿Ah? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! Agente de policía, usted es el mejor ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé apagando un incendio! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La quemadura duru-dudurú de la pierna duru-dudurú está mejor! ¡Duru-dudurú ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ah! 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 ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! El brazo duru, 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 roto. Duru, 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 por el martillo. Duru, 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 ya está bien. La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi querido amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Cuando este mapa se desdoble, nunca volveremos a ver a la familia tiburón! Y conquistaremos todo el mar, ¿verdad? Pues claro, sin la familia tiburón seremos invencibles. ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Vengan, rápido! ¿Qué es esto? ¡Oh, mis ojos! Parece un mapa. Vamos a mirar más de cerca. ¿Oh? ¿Dónde estoy? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Guau! ¡Es el espacio! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fiu! ¡Eso estuvo aún más cerca! ¿Cómo se supone que encuentro a mi familia aquí? Amigos, primero busquemos a tiburón, papá. Necesito su ayuda ya que estoy solo y un poco asustado. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo algo azul! ¡Es tiburón, papá! ¡Por favor, que sea papá! ¡Bip, bip! ¡Soy un anielígena azul! ¿Quién eres tú? ¡Bip, bip! ¡Soy tiburón bebé de la Tierra! ¡Estoy buscando a tiburón, papá! ¡Ajá! ¡Creo que vi a tiburón, papá! ¡Pon allá! ¡Bip, bip! ¡Gracias, bip, bip! ¡Te encontré, tiburón, papá! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué está pasando? ¡Estuve asustado! ¡Pensé que nunca te encontraría! ¡No te asustes! ¡Ya estoy aquí! ¿Ahora? ¿Vamos a buscar a los demás? ¡Suena bien! ¿Pero hacia dónde debo ir? ¡Oh, papá! ¡Apareció una puerta allá! ¡Entremos y veamos qué hay ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estamos ahora? ¡Mmm! ¡Huele súper dulce! ¡Parece una tierra de postres, tiburón bebé! ¡Llena de dulces y chocolates! ¡No hay nada mejor! ¿Por dónde debo empezar? ¡Tiburón bebé! ¡No es el momento! ¡Debemos encontrar a tiburón mamá! ¡Oh, cierto! ¿Por qué no miras por aquí mientras yo miro por allá, tiburón bebé? ¡Ok! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Te encontré, tiburón mamá! ¡Oh! ¡Es una paleta! ¡Es redonda, como en la cabeza de tiburón mamá! La paleta se ve deliciosa, pero debo esperar hasta encontrar a tiburón mamá. ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Tiburón bebé, me alegra mucho que estés bien! Estaba tan asustada que me escondí en esta casa de galleta. ¡Me alegra que estés bien! ¡Papi! ¡Encontré a mami! ¡Ahora encontremos a abuela! ¡Ok! Si trabajamos juntos, podemos encontrar a tiburón abuela y abuelo y volver a tierra pronto. ¡Oh! ¡Apareció otra puerta! ¡Vamos por esa puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Mi cuerpo redondo se ha torcido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estamos dentro de un videojuego! ¿Un videojuego? Debemos encontrar a tiburón abuela y salir de aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡No sabemos qué puede pasar aquí! ¡Encontremos a tiburón abuela y salgamos de aquí! ¡Me daré prisa y buscaré a tiburón abuela! ¡Ten cuidado tiburón bebé! Amigos, ¿me animarán para que pueda encontrar a tiburón abuela? ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¡Abuela! ¡Aguanto poco! ¡Aguanto poco! ¡Auch! ¡Abuela! ¡Vien a salvarte! ¡Tiburón bebé! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Peces gigantes vienen hacia aquí! ¡Abuela! ¡Debemos apresurarnos y salir de aquí! ¡Guau! ¡Estamos dentro de un gran castillo! ¡Tiburón bebé! ¡Iré a ver si alguno de los peces gigantes nos siguió hasta aquí! ¡Tú busca tiburón abuelo! ¡De acuerdo, tiburón papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Es la cola de tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Es un hada! ¡Esto parece una tierra de hadas! ¿Dónde está abuelo? ¡Tiburón bebé! ¡Él está allá con el hada abuela! ¡Abuelo! ¡Por fin encontramos a toda la familia! ¡Tiburón bebé! ¡Viniste al lugar indicado! ¡Te hemos estado esperando! ¡Esperándome! ¡Esperándome! La familia tiburón ladrona era tan ruidosa que pudimos escuchar sus planes hasta aquí. Así que estuvimos preparándonos para ayudar a tu familia. ¡Sabía que era la familia tiburón ladrona! ¡Si van por esta puerta mágica, encontrarán a la familia tiburón ladrona! ¡Muéstrenles quién manda! ¡Y este polvo mágico será de gran ayuda para ustedes! ¡Tiburón bebé, siempre ten cuidado! ¡Claro! ¡Gracias hada abuela! ¡Vamos a aclarar las cosas con esos ladrones! ¿Qué es esto? ¡Todo el mundo está oscuro! ¡No tan rápido, familia tiburón ladrona! ¿Tiburón bebé? ¿Qué está pasando? ¡Ollamos! ¿A dónde creen que van? ¡Guau! ¡El mar está normal otra vez! Pudimos habernos tomado el mar entero Estuvimos cerca Eso es lo que obtienen ladrones Protegemos nuestro hogar sin importar qué Amigos, gracias a ustedes encontré a mi familia y salvé a mi pueblo Gracias amigos Hola amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela Extracción de vidrios listo ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! Genial Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! El vidrio tururú turú Ha sido tururú turú Extraído turú turú ¡Ya estás bien! Gracias por ayudarme, amigos ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Au! 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 ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído ¡Amigos! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¡Primero debemos limpiar las ceras de la oreja! ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Gracias! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. ¡Mmm! ¡Au! ¡Ah, oh! ¡Seguro que comiste algo podrido! ¡Mi barriga está revoloteando! ¡Oh, no! ¡La comida se pudre rápido en los días calurosos! ¡Creo que tienes un dolor de estómago! ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Ah! 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 Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los malos durudududurú gérmenes Durududurú del estómago Durududurú atrapados El dulce está muy rico ¡Ja, ja, ja, ja! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida mami Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida mami Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida mami Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! Recuerde ¡Los primeros auxilios! Quema, quema ¡Auch, aux! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica ¡Auch, aux! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el todillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, aux! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! Recuerde 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 Los primeros auxilios Pica, pica, pica ¡Auch, aux! Me pica el ojo No puedo ver No puedo ver Se me metió algo en el ojo Návalo bien y no lo toques más ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica, pica Pica, pica ¡Auch, aux! Me sale sangre De la nariz Oh no, tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! Recuerde 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 Los primeros auxilios Recuerde Recuerde Los primeros auxilios Y si es tan grave Visiten al doctor ¡Prométalo! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más Oh, apesta Está bien, tortuga Hmm... ¿Es esta tiburón mamá? Así es Soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul ¡Oh! Lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! ¡Gracias a ustedes estoy todo limpio! ¡Gracias, amigos! ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas! ¡No! Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Oh! Seguro que está aquí ¡Cua cua 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 bebé. Lo encontramos. ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé, todos se lavaron las manos. ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño. ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pingfong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pingfong? ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, Pingfong! Tipurón, kindaodorque Tiburón bebé, turut turu. ¡Tiburón bebé, turut turu! ¡Bebé! Tiburón abuelo Va a cazar Alcapar Alcapar Salvos ya Se acabo Se acabo Se acabo Hola ¿Les gustó el video? no se olviden de hacer clic en suscribirse suscríbete Busca Tiburón Bebé Brooklyn en Youtube ¡Gracias!